Música Estuvimos en este conversatorio acá en la Universidad Nacional de Moreno en un convenio que tenemos con el Centro de Estudios Celso Furtado de Brasil la idea es que entre los dos entre la universidad, el Centro de Estudios del DEIA, del Departamento de Comunidad y Administración y este Centro Furtado podamos llegar a acuerdos a partir de un convenio de colaboración por el cual podamos tener nosotros la visión de lo que está sucediendo en Brasil en términos económicos, la visión tendrán ellos de nuestra visión sobre la economía argentina y por supuesto lo que necesitamos también es información sobre el comercio bilateral el Mercosur y todo lo que sucede en, por ejemplo qué posibilidades hay que a la Argentina le vaya mejor con un Brasil que crezca en forma más fuerte que lo que está haciendo o que lo que estuvo pasando en todo el periodo Bolsonaro en ese sentido también esta actividad de hoy se enmarca en lo que nosotros llamamos el Congreso de Economía Política Internacional que es lo que vamos a hacer en la universidad en noviembre y que este es el tercer congreso que hacemos, los primeros se hicieron en el año 2014 también hubo en el 2016 y bueno, ahora retomamos esto porque nos parece que la universidad tiene una experiencia importante en términos de economía política internacional relaciones internacionales, geopolítica posicionamiento de la Argentina en este tironeo que muchas veces tenemos los países sudamericanos entre Brasil o Estados Unidos en este lugar o China en el marco también de un conflicto que también impacta sobre, en este caso los precios de la economía argentina y de todo el mundo la inflación que hoy existe a nivel internacional tiene mucho que ver con la pandemia y por supuesto con lo que pasó a partir de febrero este año en la guerra entre Ucrania y Rusia por eso también los esperamos a todos y convocamos desde hoy a este congreso que va a ser los días 9 y 10 de noviembre de este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!